Muy buenas chicos, soy Ido Alonso y una semana más estoy aquí con vosotros. Hoy tengo que ponerme un poco serio, tengo que traeros una triste noticia y es que... Tenéis que superarlo. Esto esperemos que no vuelva a ocurrir y... en fin, no... Pero no quiero ver cara larga en el vídeo de hoy, que os traigo una lente muy, muy recomendable. El Nikon B de Plan 10X. Vamos a verlo. Hola chicos, pues este objetivo se trata de una lente de microscopio. Existen los modelos de 5X, 10X, de 20 y de incluso 40X. Y estos, todos los modelos son muy usables, dependiendo de la magnificación que quieras. Pero todos son muy buenos, muy buenas lentes, muy recomendables. Cuando queremos pasar de una magnificación de 5X, ya es recomendable utilizar lente de microscopio. Existen infinidad de objetivos, en este caso son finitos. Pero uno de los mejores, en relación calidad-precio, que podemos utilizar para el macro extremo, son estos Nikon B de Plan. Otros modelos de objetivos finitos pueden dar buena resolución, pero por lo general no cubren bien todo el sensor de la cámara. Y sobre todo en cámaras full frame. Yo empleo una cámara full frame y estos Nikon B de Plan van muy bien en todo el recorrido. Por ejemplo, en los extremos no denotan una caída o una falta de calidad. Como si les pasa a otros objetivos finitos o incluso infinitos. Entonces estos Nikon B de Plan son muy buenos en calidad-precio. No son los mejores, pero sí son muy buenos con respecto al precio que tienen. Por ejemplo, he estado mirándolo hace muy poquito y en Ebay los he llegado a ver hasta por 100€. Cuando yo lo adquirí estaba en torno a los 200€. Pero por 100€ este es un objetivo muy, muy recomendable. Si lo tenéis o lo podéis conseguir a ese precio, no lo dudéis. En cuanto a calidad, por encima de estos objetivos que yo haya usado, solo están los Mitutoyo Planapo. Que son los objetivos infinitos de los que os he hablado ya en alguna ocasión. Pero ya os digo que estos les plantan muy bien cara. Yo he llegado a hacer fotografías con este Nikon B de Plan de hasta 7X. Como esta que os muestro. Y responden muy, muy bien a pesar de juntarla mucho en el fuelle. La separación que necesitan entre el sensor y el objetivo es de 21cm. Para otorgar esa magnificación de 10X. Pero podremos acortar la distancia para tener una magnificación menor. O alargar esos 21cm para obtener un poquito más de magnificación. Yo mi consejo es que no le paséis de los 7-8X hacia abajo y de los 12X hacia arriba. Porque al final la calidad se va a resentir. Pero bueno, eso podéis hacer pruebas y tenerlo vosotros en cuenta. También tenéis el 5X, que es otro objetivo. Y si tenéis el 5X y el 10X, cubrís una magnificación muy, muy interesante. Porque con el 5X podría llegar un poquito más de los 5X y un poquito por debajo. Y el 10X exactamente igual. Entonces cubrís muy bien esos rangos. Tanto de 4 a 12X, por ejemplo. Lo bueno de estos objetivos finitos es que no necesitan una lente intermedia como los infinitos. En estos irán simplemente colocados al fuelle de la cámara. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Mierda, mierda, mierda. Estas lentes solo necesitarán del adaptador correspondiente para colocarlos en tu fuelle. Y tirar a hacer fotos con ellos. Un consejillo que os doy es que a estos planapo se les puede quitar el capuchón. Y al quitárseles el capuchón os otorga un poquito más de distancia de trabajo. Recordad que estos objetivos finitos es cierto que a mayor aumento, la distancia de trabajo que hay entre la lente y el objeto a fotografiar es muy pequeña. En los objetivos finitos es mucho más pequeña que en los objetivos infinitos. Esto en cierta manera puede ser un perjuicio, pero no es algo tremendamente grave. Puede afectar un poquito a la hora de iluminar. Por eso yo también prefiero los objetivos infinitos, porque tenemos más distancia de trabajo. Pero bueno, al final no son cosas tan a determinar o tan a tener en cuenta. Y nada chicos, esto es el consejo de hoy. Tened en cuenta este objetivo y puede ser muy muy usable y muy a tener en cuenta. Recordadlo, es un objetivo que merece la pena. Calidad-precio, si no queréis dar el salto a un mitutoyo que son bastante más caros, este puede ser un objetivo realmente bueno para hacer unos trabajos muy muy buenos. Ya sabéis chicos, estamos en las redes sociales. Dadle a like si os ha gustado, suscribiros y como siempre digo, nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. ¿Qué? ¿Se ha entrecortado el vídeo? ¿Que la triste noticia no se ha visto? ¿Se ha entrecortado? No, ya no la puedo repetir. Bueno, lo dejamos para el siguiente vídeo. Sí, para el siguiente. Para el siguiente vídeo. Ya nada. Hasta luego chicos. Hoy tengo que ponerme un poco serio. Tengo que traeros una triste noticia. Y es que no he podido afeitarme. No he podido afeitarme. Entonces tenéis que superarlo.